Hola, tengo un amor muy sexy Cuando Ion-NA actualiza A Ion 6.2 Recuerda Si actualmente Tienes pensado Jugar a Ion-NA Pero jugar antes del 24 O estás leveando Y no te entiendes Un personaje Pues si he puesto en silencio Mueve Ya está, ya he puesto en silencio Recordad, si tienes un personaje Un personaje level bajo Y actualmente lo estás leveando Mi consejo es que pares No sigas jugando Ion America Ya sé que te encantaría Que te guste el juego Que para ti y para tan Lo sé Pero de aquí te digo que es un gran error Es un gran error ¿Por qué? Bueno, como ya sabéis En Ion 6.2 Cambia totalmente todo Cambia las skills Cambia el orden que se ganan las skills No quitan alguna skill Digamos que el RPG Están más balanceados Se dice que en Ion 6.2 El chanter En Ion 6.2 El chanter Es super off Junto al spirit master Junto al etc. Y el clínico también Por eso si actualmente Tiene un personaje Que está jugando Y tiene el nivel 40 El nivel 30 y algo Yo te aconsejo que pares ¿Por qué? Te explico Actualmente Y por debajo de la 6.0 Para elevar bien en Ion America O en Ion Por debajo de la 6.0 Es recomendable Aparte de machacarte Haciendo la cual de campaña Y la cual de azules Farmear distancia De hecho Por debajo de la 6.0 No recomiendo Seguir la cual de campaña Porque muchas Son muy liosas Aunque a lo largo del tiempo La han ido Digamos Mejorando Para que sean más simples Pero Hay muchas Que son super liosas Y requieren de mi guías Que están grabadas De hecho Hay algunas Que no las tengo Ni actualizadas Porque varían muy poquito ¿Qué ocurre? Que te fuerzan Si o si A buscar una party Para hacer algunas Alguna quest de campaña Por eso Mi consejo es Que si estás leveando Te perdes a la 6.0 A la 6.2 Que entrará El 24 de octubre En Ion America Porque Levear Es muy simple Aparte de ser fácil Mucho más fácil La curvatura De ganancia De experiencia Es más Tan más balanceada Que en otras versiones Solo podemos levear Perfectamente A full level A level 80 Y ahí Se levea A base De quest De campaña Quest Azules E instancias Porque en la instancia En la que hay que entrar Son de un jugador Y no requiere De grupo No tenemos que perder tiempo En bucear grupo De hecho Fire Temple Está muerto A no ser que te acude Con un amigo Y diga Vamos a farmear Fire Temple ¿Para qué? Para la cua que dan Vale Pero yo digo Que solo Se puede Levear Perfectamente Ya independientemente De la clase Que te alija Habrá clases Que sean Más fuertes En solitario Y habrá clases Que requieran Un poquito Le cuente Un poquito Más en solitario Pero vamos Por lo que Hay un respeta A partir de la 6.0 Se ha simplificado El leveo Para que llegues Cuanto antes Al leveo 80 Otra cuestión Es que Mientras que le veamos Nos van equipando Actualmente En hay un 5.8 Cada X niveles Nos dan Un set Por ejemplo Creo que al leveo 10 Nos dan un set Un set completo Al leveo Al más 10 Y al 58 Nos dan Otro set Al más 10 Que por ejemplo Mi personaje Chupaorza Mi templario La tiene Es muy bueno Pero claro En cuanto te vas A por set Del leveo 66 Del bueno Ya lo supera Pero a lo que me refiero Que a partir de la 6.0 A la par Que te vas leveando Te van equipando Ellos Con muy Buen equipo Por eso Es una pena Que os tiráis Por ejemplo Dos días En subir de level Y os cuente Porque no tengáis Equipo Y Porque estéis jugando En Ion En Ea Y luego De la 6.0 Os den todo Por eso Mi consejo es No juguéis Actualmente A Ion America Crear al personaje Si quería entrar Para dar una vuelta Y ver Por ejemplo El mapa inicial Que cambia muy poquito Bueno Si cambia El mapa inicial Si cambia Pero bueno Podéis meter a jugar A otros juegos Porque no O entrar simplemente Y luego borrarlo Y moverlo Es que da igual Aunque juntáis Quina Aunque juntáis Quina Es que cambia La economía En Ion Por eso Mi consejito Este Y va para Todos los amigos De Ion Hispano Mi grupo de Facebook Que yo administro Y el cual cada día Somos más y más Muchísimas gracias Al igual que el canal Para mi canal De Youtube Como para el canal Ion Hispano Y para todo aquel Que vea este vídeo Recuerda Si tienes Pensado Jugar En la 6.2 De Ion America Y no te ha creado Ningún personaje De nuevo Y va a jugar ya Que el ansia No te pueda Espérate Al 24 de Octubre Si te va a crear Otro personaje Bueno Como es normal Te va a esperar Porque si ya tienes Un full level Y te va a Y mi consejo Que te cree otro Yo en mi caso Tengo muchos personajes De level 66 Y eso lo voy a usar Para levearlo Todo al full level Yo me voy a crear Varios level 0 Por ejemplo Me falta un Gunner Y un Shorter Que me banearon Y me falta Un clérigo Que no tengo Porque tenía una cuenta De clérigo Pero se ve que La perdí Y se me olvidó Y yo que sé Así que tengo Tres clases Que voy a levear Recordad Esas clases Las voy a levear En directo Vale No va a ser leveadas Como estoy leveando En Gameforge Con vídeo de media hora No Las clases De Ion America Las voy a A levear en directo Voy a procurar Hacer directo Todos los días Voy a intentarlo Mientras El día que me saca Trabajo Pues no podría Hacer directo Todos los días Vale Que espero que sea pronto La verdad Porque Estoy de dinero Que me estoy Me estoy comiendo Estoy filtrando El café con los calcetines Con eso os lo digo Todo Ya os digo Lo voy a levear En directo Y además Seguramente Para el 24 Tenga ya trabajo Así que Eso Así que recordad Ahora mismo Voy a levear Todo lo que pueda Por lo menos Hasta el level 76 Porque ya A partir del level 76 Como es normal Pues lo voy a levear En Ion America También otro punto Importante A dar en cuenta Y es que Ion America Como sabéis Está totalmente En inglés No se han pronunciado Nada sobre Una traducción Oficial Al español Vale Es raro Si Como ya sabéis Y os lo voy a mostrar Aquí ahora mismo Como ya sabéis El launcher De Ion America Está Totalmente En Español Os lo voy a mostrar Mira ¿Veis? Está En español Podemos elegir Todo el idioma Está En español Oficialmente En español Y es que Si no lo creamos Porque esto es Login El Launcher También Podemos elegir Español Es raro Si A mi me hace pensar Que si han traducido Esto Hombre No voy a traducir El launcher Yo No voy a traducir El launcher Porque como recordar Como recordaréis A parte de Ion En el Zasoft Lleva otros juegos Pero no voy a traducir El launcher Para luego No traducir El juego Lo veo raro No sé si es que hubo un proyecto Para traducir Lo que sería El Ahora No sé si es que hubo un proyecto Para traducir Lo que sería El juego Y se quedó ahí En el launcher O es que oficialmente Van a traducir El launcher El juego Ni idea Aún así Os lo digo Si Ion American No se traduce Tranquilo Que yo voy a traer Un parche Desde el primer día ¿Vale? Para que pongáis Vuestro Ion American Español Y ahí Os mostraré A la par Que os pongo El parche Os mostraré Las cosas Malas De traducir Ion American Español Hay cosas buenas Pero a la par Hay cosas malas Que yo me he encontrado Y dan un fastidio Catacagas Otra cosa Os gusta El El nuevo banner Que hay aquí ¿Eh? Os mola El nuevo banner de canal Está guapo Es simple Con mis chicos Del mejor youtuber De Ion Yo me lo he puesto Que eso ya tiene chulo ¿Vale? Pero es un banner simple Sin dibujito Que sabe que es dibujante Pero me Hombre Esto lo he dibujado a mano Pero digo Mira algo simple Y que quede con energía Pero bueno A lo que voy ¿Vale? A lo que voy Recordar Eso es Tener esa cosa En cuenta Luego también Os voy a traer un vídeo Ya hay uno hecho Pero lo mismo Lo vuelvo a traer Sobre el tema Del ping Os voy a hacer Un pequeño estudio Del ping Por mi cuenta Un estudio En plan Mío No soy No soy Un estudiante No soy Técnico De internet Ni de red A larga distancia Pero Os intentaré Hacer una especie De testeo De muestra Y que vosotros mismos Podrías usar en casa Para trastear Vuestra conexión ¿Vale? En fin Lo dicho Recordar Si vais a jugar En Ion America Esperaros Al 24 de octubre También es verdad Que os voy a traer Ion NA Comprimido Cuando ya esté Actualizado Ya 6.2 Os lo voy a subir A Mediafire Y a Megauloa Para que podáis bajarlo Para aquellos Que tengan problemas Para bajarlo Desde el propio Launcher Que algunos Os dan problemas A bajar los paquetes ¿Vale? Os lo volveré A traer Bueno Lo que haré Será actualizar El vídeo que tengo Con Y los nuevos archivos Recordadlo ¿Vale? Y bueno Pues ya Esto es todo Espero que os haya gustado Este pequeño Vlog Cortito De información Y avisos Para los nuevos Jugadores Y los no tan nuevos De Ion America Recordadlo Esperaros Al 24 De octubre Va Para todos aquellos Nuevos Y para todos aquellos Que ya tengan Un PG A nivel medio Cambian muchas cosas Es que cambian muchas cosas De la estima Muchas cosas Ya veréis Y ya está Me despido Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y tu chiquita Por aquí Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.